Finalizó el partido aquí en la cancha de Tafí Viejo, un partido muy movido con una victoria de los chicos de natación sobre local. Una victoria precisamente de 16 a 13. No te muevas de ahí que ahora se viene lo más importante, lo más buscado, la palabra de los protagonistas y todo como siempre lo vivís aquí, en la Pre-Ragby TV. Estamos aquí con los chicos de natación quienes esta tarde se quedaron con la victoria. Cuéntenme chicos, a pesar de que fue un partido parejo, ¿qué creen que fueron las claves por las que pudieron marcar esta diferencia? Más que nada el Scrum, el Scrum fue nuestro fuerte así que ahí marcamos la diferencia. El cambio de actitud fue fundamental en este partido. Se ven bien perfilados, se ven entre los candidatos para ganar el campeonato sabiendo que ya le ganaron al INSEE la semana pasada. Estaría lindo, estaría lindo vernos dentro de los cuatro mejores por lo menos, pero hay que trabajar duro, hay que trabajar duro para poder hacer las cosas bien. Bueno chicos, que tengan mucha suerte y una excelente temporada. Ah, y no me quería olvidar... ¿Qué? Me olvidó. Sí, me olvidó. Hola, cuy negro. Ay, bueno. No, no. Para salir un poco del marco deportivo, del marco del rugby, quisiera que hagamos una competencia de preguntas, una pregunta matemática, para ganarte, para ganarse esta goya gentileza de Luis de Italmotos. El primero que responde, ya saben, se lleva la goya. A ver. La pregunta es la siguiente, 6 por 3 más 2 menos 20. Cero. Cero. ¿Quién fue el primero? Señor, señor. El señor. Bueno, entonces aquí el señor, hago entrega de esta goya gentileza de Italmotos, mucha felicitación. Estuve entrenando, tengo un profesor de matemáticas, por eso he podido ganar. Nos encontramos aquí con los chicos de Tafí Viejo, quienes esta tarde, lamentablemente, no pudieron conseguir la victoria. Bueno, chicos, antes que nada, felicitarlos por el excelente partido que jugaron. Cuéntenme, ¿cuáles creen que fueron las fallas por las que no pudieron llevarse la victoria esta tarde? La primera de las fallas fue una señorita que se encontraba en la india, que es la no mentira. No, principalmente, hemos puesto mucha actitud, quizá ha habido desconcentraciones en ciertos lapsos, pero ha habido mucha actitud. Creo que se ha perdido, pero con mucho honor. Y bueno, reitero, cuando la señorita miraba por ahí, mal, mal. ¿Vos algo para ganar? No, que, bueno, se nos inclinó un poco la cancha por el señor de verde claro. Y segundo, tuve un poco de desorden, que se nos perdió la cabeza, perdimos la concentración en los últimos momentos. Y por un acierto de ellos, nos vamos a tener 3 puntos abajo. Saliendo un poco del marco del rugby, quisiera proponerles que hagamos una competencia para ganarse la remera de esta gentileza de Saeboba. Es una pregunta matemática y el que primero la saca la respuesta, se la lleva. 9 por 9, menos 13. 76 ¿Quién? 78 ¿Quién? Él, el señor. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Este para... Muy linda. Otro premio que vamos a también poner en juego, de gentileza de Luisito de Italmotos. Y les voy a hacer una pregunta muy fácil. 12 más 1, menos 13. 0. Bueno, muy bien. Bueno, los dos, piedras, papel o tijera. Piedras, papel o tijera. Vamos, chicos. Vamos. Bien. Le entrego, hago entrega aquí de la... Hago entrega de la gorra. Bueno, algo para agradecer. Sí, muchas gracias a la gente de Italmotos y a vos y a los chicos de la pre. Un saludo muy especial para todas las novias de los chicos y un beso muy especial para mi señora. Chao. Chao.